Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Vamos a hacer el corredor sin fin, ya que tenemos la llave en nuestro poder de esta mazmorra y vamos a resolver todo lo que son sus enigmas, ¿no? Bastante complejo resolver los enigmas de este templo ya que requiere mucho coco, mucha cabeza, pero bueno, si lo podéis ver estáis de suerte porque va a ser un paseo, ¿no? Bueno, llegando a la zona final, la zona de abajo nos encontraremos al tuerto, ¿no? Y a este jefe no le podremos hacer daño hasta que hagamos el pequeño puzzle que tenemos que hacer y luego liquilarlo es bastante jodido porque siempre abre el ojo cuando estamos de espalda a él, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante rápido o utilizar alguna arma secundaria que tengamos que nos vaya bien contra estos dos jefes Luego el siguiente es un poquillo más fácil Todo esto es para llegar a la zona donde se encuentra el jefe final ya del juego Pero aún queda mucho por hacer Ya que podremos entrar en la zona pero casi no la podremos explorar y además no la podremos despertar Queda mucho por hacer Así que la visita al corredor sin fin ahora simplemente es para conseguir la llave espada y para conseguir la estatua de los gemelos que será nuestro próximo destino Pero ya que estamos aquí Vamos a desbloquearlo todo y vamos a dejar ya el paso limpio hasta la zona donde descansa el jefe final del juego Y nada, os dejo con el vídeo Un saludo gente Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!